¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lleandro Elías! ¡Suscríbete al canal! ¡Lleandro Elías! Ahora sí, andar anda perfecto, la facha, para, para, dejame, porque esto Luis Barro lo convierte en un videoclip en 12 segundos, te pone la chica, te hace, te empieza a enloquecer todo por la pantalla, todo y hace un quitazo, eh. Ah, sí, sí, le tira Javi Sexy en la novel, la chica baila, mirá lo que es este plano, el loop, mirá lo que es este plano, me gusta, me gusta, con banqueta, bien, bien, va a cantar, qué va a cantar, qué vas a cantar, recontragenio, voy a hacer el, ¿cómo? Ambior me está pidiendo, dejo, se ve que el hombre, en la prueba de sonido, ¿cómo estuvo en la prueba de sonido? 只有 Ambior, la rompió? Te ríe Muy bien Te va a cantar un tema ¿Cuál es Ambior? Ambior, your mind, can do di na do tu, esa es? No, parecido, parecido, por ahí, el singlón rust Perdón Ah, ambior Esa A-ha Ah La La Dada La Muy bien, canta Ambi Ortiz, se viene un momento musical, los quiero cantando a todos. Te cantan español, te cantan inglés, loco, fidas. Muy bien, así se vienen los chicos de la nueva generación. Arranquen con el rasguido de la guitarra. Señoras y señores, este es el prólogo de la presentación de Fede Gómez en la cocina del show de Soñando por Cantar para todo el universo. I tried to be chill, but you're so hot that I'm melting, I fell right through the cracks, and I'm trying to get back. Before the cool don't run out, I'll be giving you my best, this and nothing gonna stop me, both divine intervention. I reckon it's again my turn, to win some old love song. But I won't hesitate, no more, no more, it cannot wait. Ambi Ortiz, so touch, 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 do-do-do-do-do-do-do-do-do, don't you want to come? Escuchar never close to the air, and I will name on your ear, soup, da-ba-ba-tum-pa-pum. Oh, 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 oh ¿Más? ¿Se la sabés? Vení. Vení, ¿no te la sabés? Bueno, se puede hacer tus voces de gospel. ¿Vos te tirás de palomita arriba un charco de yaralá? Obvio. Por favor. Yo te hago el coro. A ver. Elías rapeando. ¿Vos haces la música normal? ¿O la tuya? Exactamente. ¿Y vos? ¿El micrófono no hay acá? Vení. Desventa, no une. No more. No more. It cannot wait. I'm sure there's no need to come. Okay, heart time is short. This is our place. I'm yours. ¿Oh? Ando como siempre, delirando más Mamita linda, ella está más bella de este lugar Y de misiones te vengo a contar I'm yours, I'm yours, I'm yours I'm yours, I'm yours Pero solo es tu, pero solo es tu, una vida Que se me salve de mi amor Hat statue, no more, no more Hid, it can't be fun I'm yours Lá me alative directors Of love, I'll say Describe, yes, I'm yours And this, it's how I'm yours I'm yours ¡No tengo nadie que quede ser! Hola. Se armó, se armó. Se armó. Esto es Salieron del Semillero de Soñando por Cantar. Están en vivo en la cocina del show. Y esto acaba de suceder así nomás. Misiones Puerto Rico. Misiones Puerto Rico, Misiones. Loma de Zamora. Loma de Zamora. Yerbabuena Tucumán. Caballito Buenos Aires. ¡Caballito! San Miguel de Tucumán. ¡Claro que sí! Todo el país unido. Unido y conectado a través de la música. Y quién se iba a imaginar, ¿no? Hace un mes atrás íbamos a estar acá y cantando sus bebazos, improvisando y rompiendo el agua. Gran momento. Perdón, un segundo. Cortame la music. Lo voy a auspiciar. A este nuevo formato musical lo voy a auspiciar. Y mientras pónganse de acuerdo, ¿qué temas pueden hacer? Right now, improvisadísimo. Ahora. Con la guitarra. ¿En cinco minutos ya está todo arreglado? ¿Todo arreglado en cinco minutos? Son genios. ¿Cómo se llama el tema? Entra en mi vida. Entra en mi vida. Te abro la puerta, como dice Barbie. Lo vamos a hacer entre todos. Exactamente. ¿Entre todos? Va. Un temazo sin banderas. Los chicos de Soñando por Cantar, Corpito y Garángulo. Va. Dale. Buenas noches. Mucho gusto, eras una chica más. Después de cinco minutos, eras alguien especial. Es especial. Sin hablarte, sin tocarte, algo dentro se encendió. Quiero que seas dueña de mi corazón. Entra en mi vida. Te abro la puerta. Sé que en tus brazos ya no habrá noche en su cielo. Entra en mi vida. Yo te lo ruego. Oh, oh, oh Oh, oh oh. Te comencé por extrañar. Pero empecé a necesitarte. Luego, oh, oh, oh. Entra en mis horas. Sí喔, oh, oh, oh. Sálvame ahora. Abre tus brazos. Vente y déjame entrar. Yeah! Entra en mi vida, yo te abro la puerta Sé que en tus brazos se abro atrás Yo te abro la puerta, yo te abro la puerta Yo te abro la puerta, yo te abro la puerta Yo te abro la puerta, yo te abro la puerta Lo siento, no me fui en pie, pero te ajusté con él No me quedo, no saqué, hacer que cantar me llevo aquí, ok Yo no vencí una vez más Yo comencé por extrañar, pero empecé a necesitar El menor No quiero que pare, no quiero que pare Andá a pararlo al teatro, Lorenzo, Lorenzo la ve ¿Querés más? Venimos el sábado que viene Muy bien, muy bien, se lo han ganado, venía el sábado que viene Me gusta, me gusta Le digo una cosa, y después podríamos interactuar todos con la banda Muy bueno, ¿cómo se acoplaron? Le digo una cosa, la semana que viene podemos hacer algo grosso acá, ¿no? Muy grosso Muy grosso, está prendido fuego Muy bien fuerte el aplauso para Fede Gómez Y la banda de la cocina La cocina del show, qué buena banda Bueno, que se vayan preparando algo para el estado que viene Qué buena banda, me encanta, me encanta Fede, Fede ¿Ya ha sido el momento? Venga, Fede, denme un abrazo Felicitaciones, ¿no? Muchas felicitaciones Bienvenido Bienvenido, ojalá Y bienvenido Sí, que sea el comienzo, eh Que comienza algo bueno Bienvenido a la cocina del show Fede Gómez Claro